cripto amigos cripto amigas como estáis como va todo espero que vaya todo bien gente pues hoy venimos con un nuevo vídeo hoy venimos con este juego que se llama arcus y bien arcus es un juego de móviles que está en fase beta y es un juego el cual vamos a poder estar jugando totalmente gratis y también vamos a poder estar generando ya que tienen un evento activo que va a durar hasta el 28 de octubre en el cual vamos a poder estar generando tokens simplemente completando algunas tareas así que en este vídeo vamos a explicar todo lo relacionado al juego y os explicaré paso a paso qué es lo que tenemos que hacer para poder estar recibiendo estos tokens pero antes de empezar con el vídeo quería comentaros que seguimos sorteando 5 dólares en cada vídeo que subimos así que si estáis interesados en participar dejar un comentario y un like ya sabéis que los comentarios tenéis que dejar regular me para poder estar participando y comentaros también que bueno estamos teniendo muchos juegos gratuitos para poder estar generando sin ningún tipo de riesgo y también estamos trayendo muchos end drops al canal así que para los que no me conozcáis os invito a todos a suscribiros al canal dar me gusta al vídeo y cualquier cosita lo dejéis en los comentarios así que dicho esto vamos con el vídeo y bien el juego que tenemos hoy se llama arcus arcus es un juego free to play que se encuentra en un estado de beta así que bueno ya se está viendo antes más o menos como se ve un poquito el juego lo iremos a verlo un poquito mejor pero bueno sí que es verdad que tienen una buena base y comentaros que vamos a poder estar farmeando sus dos tokens principales vale son tareas bastante sencillitas las que vamos a poder completar y comentaros que el juego también lo tenemos disponible para poder probar vale tened en cuenta que ahora mismo todavía estamos en una fase beta y se supone que hasta el lanzamiento del juego todavía tienen que mejorar bastantes cosas pero en la base que tenemos ya y el producto que nos muestran ya creo que es bastante bueno y pues bastante bastante interesante si bajamos aquí abajo vamos a poder mirar un poquito los diferentes modos de juego que vamos a tener vale vamos a tener un sistema de uno contra uno vamos a tener un sistema de deathmatch vamos a tener un sistema de todos contra todos así que bueno ya estáis viendo un poquito que el juego se va a basar un poquito en el método o en el sistema competitivo así que bueno sí que es verdad que va a estar muy enfocado a los esports ya que bueno si nos fijamos aquí un poquito en la página web también vemos que vamos a tener varios eventos vamos a tener también un sistema de clasificación en el cual pues bueno irán pues repartiendo recompensas un poquito a la gente que mejor ran que vale así que bueno luego se explicará un poquito cómo va a funcionar todo esto si bajamos un poco aquí nos explican un poquito cómo va a funcionar el tema de los nfts y nos explican que vamos a tener tres tipos de nfts diferentes lo primero los serán los warriors que serán nuestro personaje principal ya que estamos viendo pues bueno un poquito en las diferentes skins que vamos a tener vale también vamos a tener estos perros que nos ayudarán a la hora del combate y vamos a tener también estos arcos que obviamente pues bueno entiendo que no destacarán mucho a la hora del gameplay pero si es verdad que bueno va a ser un poco cosmético así que bueno ya estamos viendo aquí los tipos de nfts que vamos a tener y bien si seguimos bajando un poco aquí tenemos el tema del roadmap para que veáis un poquito la importancia que le dan ellos al esport y al tema competitivo pues bueno aquí nos dicen que van a hacer diferentes torneos así que bueno aquí ya sabéis que va a premiar un poquito el line un poquito el vicio que le pegamos al juego y el nivel que consigamos simplemente pues viciando no y al final ya sabemos que muchos juegos están enfocando un poquito en esto no en el juego en skill base y un poquito pues premiar a la gente que de verdad se le ocurra y a la gente que de verdad consigue tener un cierto nivel vale así que bueno aquí estamos viendo un poquito las fases que ellos quieren completar para hasta el lanzamiento del juego que acabará ya con un sistema de play to earn simplemente jugaremos a las peleas de pvp y ahí podremos estar generando y aparte eso también tienen pensado meter un modo aventura y un sistema de minijuegos así que bueno lo que están proponiendo está bastante interesante y aquí estamos viendo un poquito puesto los partners que tiene vale vemos diferentes wills y vemos diferentes partners pero sobre todo algo que recalcar pues creo que es bueno cripto puntocom está detrás ya sabéis que el cripto puntocom es un exchange bastante grande así que bueno con esto podemos ver que es un proyecto que está teniendo bastante bastante respaldo así que una vez explicado esto os voy a explicar cómo va a funcionar todo el tema de la generación de los tokens ya que vamos a poder completar unas tareas para poder estar recibiendo estos tokens que en el momento de la salida puede estar interesante ya que nos vamos a poder vender o los vamos a poder utilizar dentro del juego y bien lo primero en todo aquí vamos a tener un apartado donde pone task to earn vale si venimos aquí arriba vamos a entrar en este apartado aquí comentaros que arriba a la derecha nos vamos a tener que crear nuestra cuenta vale y aquí vamos a poder empezar ya a completar una serie de tareas para poder estar farmeando estos tokens así que bueno vamos a explicar paso a paso qué es lo que vamos a hacer ya que es bastante sencillito lo primero de todo quiero que entendáis que vamos a tener dos tokens diferentes vamos a tener el token que se llama cristal y el token que se llama arcus lo primero de todo las primeras tareas van a ser muy muy sencillas la primera de todo será crearse una cuenta vamos a venir aquí y vamos a completar lo vamos a vincular nuestro meta más y nuestro correo electrónico con nuestra contraseña y ahora tendremos completado una vez hecho esto vamos a ir directamente a su disco y nos verificaremos ahí y ya tendremos completada esta tarea y una vez hecho esto vamos a tener que descargar el juego y vamos a tener que jugar tres partidas recordar que el juego está disponible en móviles también lo puedes jugar con emulador pero al ser un sistema shooter pues bueno yo entiendo que en ordenado sea un poquito más complicado así que bueno el juego está preparado para móviles vale así que bueno simplemente vamos a tener que jugar tres partidas y con esto ya vamos a estar generando mil cristales y bien una vez completado esto vamos a tener más tareas vale aquí vamos a tener ya la oportunidad de poder estar generando todavía más cristales así que bueno aquí nos dice que vamos a tener algunos minijuegos en su disco vale y si venimos aquí tenemos un apartado en el cual nos explica cómo va a funcionar nos dice que esta misión se centra en fomentar el compromiso continuo con arcus disco a través de juegos divertidos y emocionantes vamos a obtener 3000 cristales tokens y ganaremos 100 puntos vamos a tener diferentes minijuegos que se llama encuentra el monstruo así que bueno lo que vamos a tener que hacer es entrar a su servidor de disco vamos a tener un canal que se llama tarea para ganar y aquí los primeros 100 jugadores que acumulen 100 puntos ganarán 250 tokens cristal semanalmente así que bueno ya sabéis que todas las semanas se reiniciará esto así que todas las semanas vamos a tener la oportunidad de poder estar generando cristales con este minijuego y bien aparte de esto también vamos a tener la oportunidad de poder estar generando el token de arcus vale y aquí estamos viendo que van a estar repartiendo 50 mil dólares tanto en token de arcus como en nfts así que bueno esto sí que está interesante porque aquí ya va a premiar un poquito nuestra habilidad y las horas que juguemos al juego así que bueno para que entendáis un poquito cómo va a funcionar este evento vamos a venir aquí y aquí nos hacen una pequeña explicación de cómo va a funcionar comentaros que este evento está abierto desde el 7 de agosto hasta el 29 de octubre así que bueno esta beta va a durar hasta el 29 de octubre tenemos tiempo para farmear y para coger habilidad ya que ya sabéis que esto en el momento de lanzamiento del juego si tenemos cierta habilidad pues obviamente lo vamos a poder monetizar de alguna manera u otra vale así que bueno aquí vamos a tener las recompensas totales tanto en tokens de arcus como en nfts para los 300 mejores jugadores nos dicen que aquí van a tener diferentes criterios para valorar quiénes son los 300 mejores vale tendrán en cuenta las partidas que ganemos lo que matemos lo que muramos así que bueno un poquito el kde no y aquí estamos viendo cómo va a funcionar el primer lugar 2000 dólares 1600 1200 1800 y ya estamos viendo que van a estar premiando prácticamente hasta la posición 300 vale de la posición 200 a 300 un arma nft de la posición 100 a 200 un guerrero nft y del 50 al 100 100 dólares cada uno así que bueno creo que es un esto un evento bastante interesante creo que es un juego que no conoce mucha gente así que bueno creo que va a ser ciertamente fácil que vamos a estar rankeando y aparte obviamente disfrutando porque bueno ya hemos visto que el juego está bastante entretenido para jugar y lo que hemos visto el tema del gameplay la verdad que se ve bastante bastante bien y bien aparte de esto vamos a tener un último evento bueno tenemos un evento también que es de tema de referidos pero bueno esto entiendo que para vosotros es más complicado así que bueno tampoco vamos a hacer mucho hincapié aquí simplemente que sepáis que por referidos vais a poder estar recibiendo cristales pero aquí vamos a tener un apartado muy interesante ya que van a poner van a estar haciendo torneos semanales de tres contra tres y aquí vamos a poder jugar con nuestros amigos y vamos a poder estar peleando por estos premios así que bueno vamos a tener casi 2000 toques de arcus semanalmente y simplemente vamos a buscar otros dos amigos y vamos a jugar partidas de tres contra tres así que lo dicho gente aquí tenemos el documento que explica un poquito cómo va a funcionar yo os voy a dejar este documento para que lo podáis leer tranquilamente en la descripción del vídeo ya que bueno vemos que tenemos diferentes maneras de poder estar generando estos tokens y creo que está bastante bastante interesante comentaros que estos tokens los vamos a poder vender el momento que salga vale así que bueno podemos hacer una estimación más o menos de que en el momento de lanzamiento del juego ya tendremos lanzado también el token vale así que bueno para que os hagáis una idea lo vamos a poder estar formando desde ya pero no lo vamos a poder vender hasta que salga vale pero es una manera de poder estar generando también sin ningún tipo de inversión ya que nos dan esta oportunidad de poder jugar gratis y poder estar generando estos tokens para la salida del juego así que me ha parecido bastante interesante y por último comentaros que yo considero que es un juego que tiene bastante potencial vale ya estamos viendo un poquito que los juegos van avanzando en calidad gráfica obviamente estamos en una fase beta y tampoco podemos hacer una valoración muy grande o me gustaría testearlo primero para ver si tiene pues si va fino si tiene soltura a la hora de jugar y todo eso pero lo que he visto en vídeos la verdad que me ha parecido bastante interesante y seguramente en algunos directos estaré jugando y probando un poquito el juego vale así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo ya sabes que estoy intentando traer las mejores oportunidades de poder estar generando sin ningún tipo de riesgo así que bueno aquí tenemos otra oportunidad otro tipo de evento un juego que vamos a poder disfrutar y en el momento de la salida también vamos a poder dar bastante caña y poder estar compitiendo en un sistema de ladder o de eSports así que bueno espero que os haya gustado el contenido si de verdad os gustaba mi contenido espero que os suscribáis al canal y deis me gusta el vídeo ya sabéis que cualquier cosita me lo podéis dejar en los comentarios así que una vez dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao